No hay duda, que tus padres sean estrellas de Hollywood, magnates multimillonarios o reyes de algún país, convierte tu vida en un cúmulo de lujos y desenfrenos. Hoy en Hazte la Lista te contamos qué hijos de famosos se pegan la gran vida. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero créeme que si te llamas Jennifer y tus padres son un tal Bill, magnate del mayor imperio informático del mundo, y una tal Melinda, empresaria multimillonaria, vas con ventaja. Porque los 89.600 millones que junta la familia Gates dan para costear ese pequeño capricho que tiene su hija de 21 años, llamado hípica profesional de alto standing. En concreto, da para costear un hipódromo de 10 millones de euros con 20 establos en el que Jennifer Gates pueda seguir entrenando su pasión y ya de paso restregarnos sus viajes y premios secuestres por todo el mundo, vía Instagram. Por mucho que su reciente matrimonio con la actriz Meghan Markle le dé cierto aire de tipo familiar, lo cierto es que el príncipe Harry, segundo al trono de Inglaterra, es bien conocido por sus juergas locas. Y sí, cómo olvidar cuando le pillaron fumando marihuana a los 17 años, o sus noches de farra incluyendo agresiones a paparazzis, o cuando fue una fiesta de disfraces como un soldado nazi, o los vídeos de aquella fiesta llena de alcohol y toda clase de sustancias en Croacia, o cuando le pillaron de parrande y desnudo con una chica en una suite de Las Vegas, o cuando… bueno, ya queda claro, ¿no? Que la revista Forbes acredita a tu padre por séptimo año consecutivo como el rapero mejor pagado del mundo con 754 millones de euros significa que, bueno, a lo mejor te puede pagar la universidad sin mayor problema. Y esto incluye no optar a becas de 54 mil euros que puedan ayudar a otros con un pelín más de apuro. Pues aunque no lo creas, esta es la historia de Justin Dior Combs, el hijo del rey del rap de los años 90, Pee Daddy. Según Los Ángeles Time, la prestación económica fue otorgada en 2002 y servía para costear al hijo del rapero un año de fútbol americano en la Universidad de California. Si hay una palabra que ha perseguido a Paris Hilton a lo largo de toda su vida es despilfarro, porque además de pegarse fiestas locas en Ibiza, grabar su propio disco a golpe de talonario y desfilar en una pasarela también a golpe de talonario, la hija del propietario del imperio del Roe Hilton tiene pequeños caprichos no alcanzables para el resto de mortales. Para resumir esta idea, Paris se compró un caniche de 8 mil dólares y lo puso a vivir en una lujosa mini mansión animal de 325 mil dólares en la que conviven sus más de 30 mascotas. A partir de ahí, todo es posible. A sus 11 años, Uri Cruz tampoco se queda atrás. La hija de Tom Cruise y Katie Holmes tiene la típica cabaña del árbol de todo niño americano, pero versión hija de celebrity. Esto más bien es una casita victoriana de 24 mil dólares, lista para que una familia entre a vivir, tiene servicio de agua, electricidad, está completamente moquetada y hay cámaras de seguridad repartidas por toda la mini mansión. Porque claro, este regalo tenía que estar a la altura de los 200 pares de zapatos que la niña tenía con 5 años, de aquel vestidito de princesa de 4.500 euros y, ah, de ese mini Mercedes Benz de 6 mil dólares que se le antojó hace un tiempo. Además de ser el cuarto en la línea de sucesión de la monarquía española, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, Froilán para todos los españoles, es un muchacho al que le gusta la buena vida. Y no me refiero a que se compra chaquetas del OEB valoradas en 1.700 euros ni a que sea bien conocido en las salas de juego madrileñas a las que va con 1.400 euros en metálico. Me estoy refiriendo a que consiguió pasar de tripitir segundo de la ESO a la universidad en solo dos años. Pero, ojo, que hay truco. Esto fue posible gracias a que sus padres le han costeado el resto de la secundaria en una selecta escuela privada estadounidense. Nada, baratita, unos 21.000 euros por curso. Tú y yo, por suerte, nos pasamos una semana de vacaciones en el pueblo para desconectar de la rutina. Pero resulta que la rutina de Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos, requiere una desconexión especial. O bien se va a esquiar un sábado a Whistler, en Canadá, junto a su familia pagando 4.000 dólares por persona. O bien se va una temporadita a una villa italiana de alto standing construida en el siglo XIV. Y si te ha caído en gracia ser la vicepresidenta de The Trump Organization, sale a cuento. Solo 30.000 euros por semana. Haz cálculos. Es el sueldo de un ser humano normal durante un año y multiplicado por dos, o por tres, o por cuatro. Casi más conocido por ser el hijo del mítico actor Martin Sheen, el también actor Charlie Sheen es mundialmente famoso por sus borracheras gloriosas y desenfrenos varios. Para que te hagas una idea, en 2011 se supo que había gastado 26.000 euros en prostitución de lujo durante un fin de semana en Las Vegas. Y te preguntarás, ¿de dónde sacaba el dinero para sustentar tanta juerga? Pues seguramente de los 800.000 dólares que cobraba por cada episodio de Dos hombres y medio. Pero claro, la vida loca se paga y en 2011 los productores de la serie decidieron echarle a patadas. Quizás lo único que sepas de Blue Leaf, la hija de 6 años de Beyoncé y Jaycee, es que ha apujado 19.000 dólares por un cuadro pintado por el mismísimo Sidney Poiter. Pero eso de que esté ligeramente acostumbrada al dinero viene de atrás. En su primer cumpleaños sus padres le hicieron regalos por valor de 200.000 dólares en una fiesta que incluía 90.000 de rosas blancas, una tarta de 2.000 y nada, una tontería. Una muñeca con diamantes incrustados que costaba 90.000 dólares. En su segundo cumpleaños directamente alquilaron un zoológico entero para ella. Y a ti, ¿de qué famoso te gustaría ser hijo o hija? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!